2 metros de agua 2 metros de agua 2 metros de agua Estuve pescando allí Pero que no hay un metro Allí estamos pescando a menos de 2 metros Me da igual pescarte de coger pescado allí No, no vaya a decir que allí hay un metro No, allí hay más de dos metros Coño, ¿qué te voy a decir? Aquí estoy esperando Si lo que estoy diciendo es enganchando los peces Ahí con la puta charla ¿Dónde crees que puede ser presidente? Por la baja que tienes ya Baja eso, baja eso Baja eso, baja eso Y sube el otro Baja ahí, súbelo Todo lo que sube, baja Ya está Dame el papel Saca el papel, luego voy a cogerlo Espérate, espérate Lázaro que hay otro pez ahí Con Dios, ¿de dónde estás? Vamos, Antonio A ver, ¿qué quieres que haga? Déjalo, venga pesado No, 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 no Cuando está aquí ¿Qué te vayas ahí? El papel Si ya está solido Este papel no sé dónde está Vamos 6,860 Ahí